Muy buenas a todos, aquí está el nuevo vlog, hoy vamos a hablar de Days Gone, como veis en el título Simplemente quiero dar mi opinión acerca del título porque he visto, bueno, opiniones súper variadas para este juego Algunos dicen que es increíble juego, otros dicen que es un juego patético, otros dicen, no sé, lo que veo es que la gente está muy polarizada con este juego Y quiero dar una opinión un poco más... más intermedia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque yo creo que me he pasado el juego al 100%, he sacado el platino, tengo todo, yo creo que puedo hablar del juego porque he completado todo He comprado todas las armas, he comprado, bueno, todo, ¿no? Entonces yo creo que puedo dar una opinión y no deja de ser una opinión, pero yo creo que todas las opiniones extremas Extremas, me refiero, o muy buenas, o sea, casi perfectas, o muy malas, que es un desastre absoluto Pues yo creo que ninguna de las dos son opiniones que debamos tener en cuenta porque al final están muy polarizados por lo que sea Pero están en unos extremos, ¿no? O sea, entonces yo creo que las opiniones que más cuentan son las que están más... son más centrales Aunque le guste más o menos, me refiero que no sean tan extremas Porque evidentemente el juego no es perfecto y el juego tampoco es un desastre absoluto Entonces, pues bueno, yo voy a intentar dar una opinión con ciertas razones He apuntado aquí una serie de razones Tampoco he entrado mucho más en detalle porque evidentemente no quiero hacer spoiler, no quiero desvelar algunas cosas Pero he centrado las cosas buenas y malas que tiene en ciertos argumentos para que veáis un poco lo que considero que el juego tiene que mejorar Y lo que considero que hace bien el juego, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar con las buenas por hacer bloques y luego iremos con todas las malas, ¿vale? Ya sé que quedaría igual mejor intercalar buenas y malas porque daría un aspecto de que el título es como más... Me refiero que si digo ahora todas las buenas voy a parecer que soy un super fan del juego Y luego si digo todas las malas voy a parecer que soy super hate Pero prefiero hacerlo así por organización, ¿vale? Entonces empezamos por las buenas Bueno, 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 un momentito Antes de seguir, ¿vale? Voy a comentar una cosa Y es que el vídeo ha salido algo largo De hecho, han salido sobre los 40 minutos Bueno, vosotros ya estáis viendo la duración del vídeo Con lo que me gustaría decir que, por favor, para hacer una crítica sobre lo que voy a decir Me gustaría que vieseis el vídeo al completo Porque, evidentemente, menciono muchas, muchas cosas Tanto buenas como malas Que argumentan mi conclusión final Con lo que, antes de criticarme O... y criticarme no me refiero a echarme mierda, ¿eh? Me refiero que a criticar mi postura Me gustaría que terminaseis de ver el vídeo Porque hay muchos, muchos puntos buenos y malos Que toco durante todo el vídeo Y para saber mi opinión al completo Pues sería lo más ideal Ver el vídeo al completo, ¿vale? Lo primero que he puesto aquí Y es porque mucha gente discrepa en este punto Y yo... esto es mi opinión, ¿eh? O sea, me refiero que si no os gusta Totalmente de acuerdo y tal Pero a mí, la historia La historia me ha gustado muchísimo Hay cosas muy predecibles de la historia En muchas cosas que ya sabes cómo van a terminar Otras no sabes porque te pilla un poco de sorpresa, ¿no? Pero sobre todo en la mitad del juego en adelante A mí me ha gustado bastante Y la verdad que el final me ha gustado bastante Entonces, la historia como tal Yo no me esperaba gran cosa de la historia Pensaba que sería un mundo abierto más genérico En cuanto a historia, mundo y tal Y la verdad que, bueno, pues Es un peldaño por encima de lo que yo esperaba de este juego Y yo creo que si no sois muy, muy exigentes Porque hay gente que, bueno Pues entiende mucho de argumentos De guiones y tal Y entonces, pues bueno Le pillan ahí las cosillas malas que tienen Pero yo que, pues no soy tampoco un entendido de cine Ni de los guiones Ni mucho menos Pues yo disfruto de lo que me presentan Y la verdad que a mí me ha sorprendido en muchos puntos Otros preveía lo que iban a contar Pero bueno, a mí me ha gustado Con lo que es un punto a favor Luego, el siguiente punto sí que Yo creo que tenéis que Bueno, no sé Yo creo que mucha gente está de acuerdo con este punto Y es su mundo El mundo abierto Cómo es Lo bonito que es Sabes Lo denso que es Realmente no hay muchas cosas que hacer en el mundo abierto O sea, muchas cosas en el sentido de De que no hay En cada punto hay Cosas que hacer Pero Se siente denso Se siente real Se siente la ambientación El mundo Yo lo siento como si estuviese En ese bosque O en ese En ese En ese lago que nos presentan O en ese No sé Todo tiene coherencia el mundo ¿No? Entonces Yo por lo menos Es de los mejores mundos abiertos O los que mejor he sentido De los que he jugado ¿No? Entonces a mí El mundo es de lo que más me ha gustado del juego Y lo bien hecho que está Eso sí Vamos a poner un pero Y es que Por muy bien hecho que esté el mundo Hay muchos Bueno, muchas casas repartidas en algunos lugares Ciudades O mini estructuras O lo que sea Y si lo que he hecho en falta En este juego Y en todos Porque yo no creo que haya ninguno Que haya hecho esto Y es que A cada lugar ¿Vale? Se le dé de alguna forma Importancia No sé cómo O sea, por ejemplo Llegas a una universidad Por poner un ejemplo ¿Vale? Está todo destruido Y todo Y que dentro de la universidad Sin que te digan nada El juego Haya Algo ahí Que te recompense De alguna manera Lo que pasa que Vas a lugares en este mundo Y lo único que te encuentras Como en otros mundos abiertos Son recursos Recursos que puedes encontrarlos En esa universidad O en la otra punta del mundo Entonces ¿Qué pasa? Que las localizaciones en sí Del mundo No 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 te llaman a decir Vamos a parar Un momento con la moto Y voy a entrar en esa casa Porque a ver si encuentro Algo especial ¿Sabes? No Porque ya sabes Que lo que vas a encontrar Dentro de esa casa Puede estar En cualquier punta del mapa Entonces Eso te quita el interés Para la exploración Por ejemplo Si entras en la casa Y Ponte Así O sea Pon el ejemplo De que Encuentras un cargador Ampliado De una pistola En concreto Yo que sé Porque El dueño de esa casa Tenía un cargador En el armario Yo que sé Por poner un ejemplo Pues Sin que te diga nada Si una casa Te presenta un cargador ampliado La siguiente casa Que vayas a ver Enseguida entrarás a investigar ¿Sabes? Porque dirías Ostras Si en esa ha habido eso Igual en esta hay Otra cosa ¿No? Y de repente igual Te encuentras Yo que sé Una nota de una mujer Que No sé Se había suicidado Porque no aguantaba Ya más esto Yo que sé Imaginaos ¿No? Entonces Lo que me ha faltado En el mundo El mundo es súper bonito Y denso Y lo sientes real Pero lo que me ha faltado Es eso Que Ningún lugar en concreto Quitando los campamentos Evidentemente No tiene la suficiente importancia Como para que tú Vayas Y investigues Ahí dentro Están muy bien hechos Los lugares Las casas Y todo Están muy bien hechos Pero No hay nada Que te diga Vamos a entrar ahí Lo único que Si te quedas sin recursos Y necesitas recursos Pues buscas En algún lugar Pero vamos Quitando eso No Entonces Para mí Eso es lo que En todos mundos abiertos Falla En todos En casi todos Habrá alguno Que igual lo haga bien Pero Pero vamos En casi todos Al final Te presentan Todos lugares Y todo súper bien Súper bonito O lo que sea Pero luego Las localizaciones Que están dentro De ese lugar No tienen importancia Para el jugador Entonces Una vez que empiezas El juego Y te quitas La mosca De entrar en 3 4 casas Las siguientes Ya no vas a entrar Porque sabes Que no vas a encontrar Nada En cambio Si en algún punto Te dan como cositas Y te ves recompensado Por buscar en esas casas Automáticamente En cuanto veas Una estructura Una universidad Una casa Una piscina Lo que sea Me da igual Vas a entrar A buscar Algo Igual no encuentras nada Pero Tú ya vas Con esa ilusión De encontrar algo ahí ¿No? Entonces Eso es lo que me Eso es lo que me Me ha fallado La verdad Bueno Como Pero en este caso Como en otros Se puede decir Que el mundo abierto Pues ha cometido En este mundo abierto Ha cometido Los mismos fallos Que cometen Todos los mundos abiertos En mi opinión Evidentemente Luego la jugabilidad La jugabilidad Es algo Por decirlo así Bruscamente Para que me entendáis Es un The Last of Us En mundo abierto Y me gusta muchísimo O sea El control del personaje Y todas esas cosas Eso sí Vamos a poner Otra parte mala Y es que Sabiendo que Cuántas veces Tienes que estar Disparando hacia atrás ¿Cómo no me han puesto Alguna manera De De mirar Hacia atrás O disparar Desde la cadera Disparar Desde la cadera ¿Por qué no puedo Disparar desde la cadera? Vas mirando hacia atrás Y disparas Desde la cadera Es un fallo Que yo no No me lo explico De verdad No me lo explico En absoluto No lo sé No lo sé No me lo explico Entonces Pues bueno La jugabilidad Me ha gustado Cómo se controla El personaje Cómo se controla Las armas El apuntado El control del vehículo Y todo eso Me ha gustado bastante Eso sí El control del vehículo Al principio Se hace bastante extraño O sea Al principio dices Uff ¿Por qué me gira Como un poco tarde? Como el Red Dead Redemption ¿Sabes? Como que tú giras A la izquierda Y tarda como un poquito En girar Y claro Entonces con la moto Cuando giras a la izquierda Y va con cierto delay Que está puesto a propósito No es un delay Que tenga el juego Sino que está puesto a propósito Claro Empieza a derrapar Y para cuando tú quieres girar El manillar Para contravolante Bueno Contravolantear No Contra ¿Cómo se diría en la moto? Contra Contramanillar Contravolantear Es en esto En los coches Pero bueno Ya me entendéis ¿No? Entonces Como va con un poco de delay Contravolantear Le llamo a contravolantear ¿Vale? Le contravolanteas demasiado ¿Sabes? Y entonces la moto Empieza como a descontrolarse Pero cuando ya le pillas Ese pequeño delay Que tiene Poco a poco Cuando juegas Ya le pillas el truco Y la verdad que es Es más amigable Y está bastante bien Y está bastante bien el control La verdad Está bastante bien el control Entonces pues bueno Eso Me ha fallado El disparar hacia atrás O desde la cadera Que es algo Súper básico Y Y tirar granadas también Tirar así Hacia atrás Joder Cuando te vienen las hordas De zombies O zombies ¿Cómo se llaman? Clickers No ¿Cómo es? Ay No me acuerdo De cómo se llaman Me van a matar Da igual Ya me entendéis ¿No? Los bichos esos ¿Cómo eran? Los flickers Los flickers Los flickers No me acuerdo Cómo era La cosa Cuando Cuando te vienen por detrás Te tienes que dar la vuelta Apuntar y disparar Joder No es más fácil Poder tirar una granada O tirar desde Así Disparar hacia atrás O Yo lo veo más fácil No sé Pero bueno La cosa es que No está Y para mí es un fallito ¿Vale? Entonces Bueno al final Estoy intercalando Cosas buenas y malas Yo creo que voy bastante bien En este sentido Luego El siguiente punto es Las misiones Los encargos El tipo de misiones Hay algunas que se repiten bastante Pero me han gustado No sé por qué Me han gustado No me han sido pesadas Y me han gustado Las misiones secundarias Son típicos de Ve a tal lugar Mata a no sé quién O tal Y claro Para matar a ese Pues tienes que Matar a todo el campamento Que está ahí Y todo Bueno Ese tipo de misiones Ya sabes Entonces Pues bueno Son un poco repetitivas Y tal Pero la verdad que Pues bastante A mí me ha gustado A mí me ha gustado Sí que son repetitivas Y reconozco que son repetitivas Si hubiese más variedad Me hubiera gustado más Eso seguro Pero dentro de la repetitividad Que es una cosa mala No me han sido pesadas O sea No he acabado hasta los Hasta arriba De hacer esas misiones Me ha gustado Entonces Pues a mí Dentro de la repetitividad Que ya digo Es algo malo Que tiene el juego Las misiones No me han sido Tan repetitivas Como me han podido ser En otros juegos ¿No? Entonces pues bueno Dentro de lo malo Algo un poquito Bueno Después otra cosa Que me ha gustado Es la gasolina Y me diréis Madre de Dios La gasolina Sí Lo mismo digo Voy a decir Una cosa buena Y otra cosa mala Me ha gustado El estar pendiente De la moto Porque la moto Es como una extensión tuya Si en la moto Estás perdido Entonces es como Una extensión tuya Cuidar de la moto Meter la gasolina Tener cuidado De que no Se te baje demasiado Me ha gustado mucho Porque no es como Y digo A ver Digo como un GTA Porque No es que el GTA Sea malo Sino que me refiero Que en el GTA Como en otros mundos abiertos Como en el Watchdog O cualquiera de esos Los vehículos Apenas tienen importancia Porque te encuentras Todo vehículos Por la calle Y puedes robarlos Y si se te rompe uno Pues coges otro Y no pasa nada Entonces Evidentemente Son mundos abiertos distintos Pero me gusta Que un vehículo En concreto Sea tan importante Para ti Y entonces Claro Ese vehículo También lo personalizas Lo evolucionas Junto contigo Entonces Es como un segundo personaje Que te acompaña todo el rato Y eso me gusta muchísimo No me No me gusta Yo si tuviese un GTA 6 Por ejemplo O sea si hiciese un GTA 6 Aparte de poder robar los vehículos Evidentemente Me gustaría Eso Como si fuera un GTA Online Sabéis como Compras un vehículo Lo tuneas Y es tuyo Sabéis lo que digo ¿No? Pues eso me gustaría En un GTA 6 En la campaña El que tuvieses tu vehículo Comprar un vehículo En el concesionario Pero no muchos vehículos No Tener que elegir uno Por ejemplo O tener dinero Para uno o dos Y personalizarlo Al nivel de que Lo sientas propio ¿Sabes? O sea Que si se estropea ese coche Te joda mucho O no sé Lo sientes como una extensión tuya Lo que digo Y eso me gusta mucho Porque tiene Gran importancia Lo que es El vehículo Dentro del juego ¿No? Entonces ya digo Eso me gusta Pero 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 Que me voy Al principio Del juego Yo creo que la duración De la gasolina En el depósito Es Ridícula Es ridícula O sea Cada cinco minutos Tienes que estar rellenando El depósito Y eso Lo que hace es Artar muy rápido Yo al principio Estaba ya hasta arriba De meter gasolina En la moto Estaba hasta arriba Lo que pasa que Cuando pasas el juego Un poquito Ya empiezas a conseguir Depósitos más grandes Y Va siendo más lógico Lo que es El Viajar con la moto Yo de hecho A lo último de todo ¿Vale? A lo último Cuando ya he tenido Todas las mejoras Del depósito De gasolina Yo creo que es el punto Un buen punto Para partir Porque No gastabas Demasiada gasolina Pero también se gastaba Entonces Tenías que estar pendiente Pero tampoco Tenías que estar Obsesionado con la gasolina Entonces El último punto Cuando ya tienes Todos los depósitos O el Bueno O el último depósito O el anterior depósito Es el punto Que me gustaría Que otros juegos Tuviesen Evidentemente Un GTA Pues igual Igual un GTA Con Gasolina Pero evidentemente Un GTA Debería tener Más depósito todavía O sea Me refiero que Depende del tipo De juego que quieras Y lo que quieras Transmitir Evidentemente No puedes poner un GTA Cada 5 minutos A meterte En una gasolinera Pero por ejemplo En un GTA Meterte cada 2 horas O cada hora y media De que andas el coche Me refiero Que te tengas que meter En una gasolinera Pues puede estar guay Porque entonces Le das importancia A las gasolineras De GTA ¿No? Entonces Bueno De GTA del mundo ¿No? Entonces Cuanto más realista es Sin pasarse demasiado Más importancia Le das a ciertas Localizaciones De ese mundo ¿No? Por ejemplo Las gasolineras En este En este juego Son muy importantes Evidentemente ¿Vale? Entonces Es lo que digo Dar importancia A ciertas localizaciones ¿Vale? Entonces Eso es lo que Yo Demando de este juego Lo que demandaba De todos los mundos abiertos Que al final No tienen No tienen importancia ¿No? Y GTA tampoco GTA realmente Como apenas tiene interiores Pues tampoco Se le puede pedir esto Pero Imagínate Un GTA Con un montón De interiores Pues me gustaría Que en esos interiores Hubiese cosas Importantes que hacer Para que A mí Me diese ganas De Perdón Me diese ganas De entrar En esos interiores ¿Entendéis? Entonces Es llevar al jugador Meterle las ganas Al jugador De explorar O eso es lo que Yo quiero Igual hay gente Que simplemente Hay que coger el coche Largarse por ahí Hacer tonterías Bueno tonterías Me refiero a hacer Yo que sé Saltos por ahí Cosas que yo también hago Pero tonterías No No en el sentido malo Ya me entendéis ¿No? Entonces Pues eso Es lo que yo He hecho en falta En este mundo Luego aparte de esto Me gusta Bueno voy a ir un poco más rápido Porque tengo un montón de puntos Y eso que no apunto Todo lo que quiero decir Pero hay otra cosa Que son las armas Que a mí me ha gustado mucho La variedad de armas Que hay Y que tampoco puedas llevar Cientos de armas encima Como en el GTA ¿No? Que lleves Las armas que puede llevar El personaje Hombre Yo creo que Alguna arma más Se podía llevar En la pierna izquierda O lo que sea Se podía llevar Yo creo Pero Pero me ha gustado Me ha gustado Y la verdad que Yo tiendo más A que lleven las armas Que pueden llevar Que a que lleven Y se lo saquen De la chistera Y un bazoca De repente De la chistera ¿No? A mí me gustó mucho Por ejemplo Max Payne Que solo podías llevar Las armas Que el personaje Podía llevar Y tiro más Por ahí ¿No? Aunque bueno Igual en un GTA Pues es distinto Igual en un GTA Te enfocas más A lo que es la acción Entonces Llevar más armas Te da más Más libertad Y te da más diversión ¿No? Puede ser Ahí es difícil de medir un poco Y habría que probarlo ¿No? Pero bueno Luego la duración La duración Me ha sorprendido muchísimo Porque hasta pasarme todo Bueno de hecho Yo he sacado el platino Casi apenas Pasándome la historia Y voy a explicarme Porque yo Mientras sacaba la historia He ido sacando todo al 100% Entonces No ha sido El típico caso de Paso la historia Y me saco todo lo demás Sino que yo Mientras iba haciendo la historia Iba haciendo todo lo demás Y cuando he terminado la historia Tenía muy poquitas cosas que hacer Aparte Porque ya había terminado todo Entonces No sé cuánto habrá durado No sé De 50 60 horas 70 Yo que No sé Por ahí andaría Un montón de horas Y la verdad que Súper bien O sea Súper bien La duración me ha parecido Súper buena A mí por lo menos Me ha parecido muy buena Entonces Guay Guay Aunque bueno Pues el tiempo que dispone cada uno Igual Para mí la duración ahora mismo Igual Algo más cortito Estaría Estaría guay Porque cuando estás libre Cuando quieres jugar Y tal Está guay tener Juegos que te duren mucho Pero cuando Igual estás trabajando Estás estresado Estás que no sé qué Tienes que ir aquí y tal Entonces igual Juegos más cortitos Lo agradece más Pero eso es ya Según la situación Y Y pues bueno Eso Cuando yo estaba En vacaciones En Semana Santa Pues Me cogí ahí Un par de días libres Ahí buenos Y Y le di bastante Entonces pues bueno Pues eso Entre Semana Santa Y luego un poquito Cada día Que he ido haciendo Pues Pues eso Me lo he sacado ahí Luego me ha gustado también El Endgame Me gusta mucho Que haya una parte De la historia Que se guardan Para después De que termines La historia Y hagas Ciertas cosas ¿No? Entonces no No es spoiler Porque simplemente Os digo que Después de terminar La historia Sigáis jugando ¿Vale? Seguir unas cuantas horas Jugando Porque Va a haber Algunas sorpresas ¿Vale? Y eso me gusta mucho Porque estás jugando Y no te lo esperas O lo que sea O bueno Yo en este caso Me lo esperaba Porque ya lo había Había visto Lo del Endgame Que había Seguía un poquito Pero me ha llevado No sé Me ha llevado una sorpresita Y la verdad Que está Está guay Y además Es bastante sorprendente Y de hecho No voy a decir nada No voy a decir nada Quieto Y ya está Seguimos Me ha gustado mucho Las hordas también Eso sí Cuando yo estaba Haciendo las hordas De las misiones principales Lo que no entendía Además De hecho Ya lo había compartido Con más gente Lo que no entendía Es que Hubiese 45 hordas Diferentes En el mundo O no sé cuántos había Y cada una Fuese tan grande Claro Yo lo que había O sea Lo que había pasado Es que Las hordas De las misiones principales Son bastante más grandes Que las hordas Que luego están por el mundo Entonces Cuando haces las misiones principales Gastas todos tus recursos Todos tus recursos Para matar a la horda Y qué pasa Para matar a la siguiente horda Tienes que volver A farmear Todos los recursos Y es un coñazo Imaginaos Haces una horda Farmeas todos los recursos Haces otra horda Farmeas todos los recursos Claro Es que te tiras más tiempo Farmeando Que con la horda en sí Entonces Me había mosqueado un poco Y yo ya me imaginaba Hay 40 hordas Haciendo así tal Pero 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 Para mi sorpresa Pues lo que ha pasado Es que No es así Sino que Las hordas Son un poquito más pequeñas Las de Las del Mundo abierto Por decirlo de alguna forma Y son más amenas No gastan Gastas tantos recursos Son divertidas Son un poquito más cortas Y me han gustado bastante más Me han gustado bastante más Que las hordas Bueno a ver No es que me hayan gustado más Las hordas grandes Para la historia principal Me gustan mucho Pero me ha gustado El hecho de que Las hordas grandes Se hayan dejado para la misión principal Y luego las hordas Secundarias Entre comillas Son más pequeñas Y eso me ha gustado Porque no gastas Tantos recursos Y puedes ir De horda en horda Que es más divertido Sin estar farmeando recursos Y eso está súper bien Y eso me ha gustado muchísimo Y ya digo Hasta empezar a hacer las hordas Del mundo abierto No sabía que eran más pequeñas Y están más ajustadas Y la verdad que Me gusta mucho Como lo han planteado Me gusta bastante Luego vamos ahí A las relaciones entre personajes Me han gustado bastante Las relaciones entre personajes Hay incluso alguna Que me he dicho Ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Pero bueno Aparte de eso Es que no quiero En esto sí que no quiero Meterme demasiado Porque sería spoiler ¿Vale? Entonces Me ha gustado mucho Las relaciones entre personajes Y os doy un consejo Antes de avanzar La historia Y todo eso Os aconsejo Elevar al máximo La confianza Con los campamentos Cercanos Que tengáis ¿Vale? Porque Porque sí Hacerme caso Y eso ¿Vale? Pues ahí está No voy a decir nada ¿Vale? Luego me ha gustado mucho El doblaje al castellano También Me ha parecido bastante Bastante bueno Lo he jugado en castellano Evidentemente Y me ha gustado bastante Ya sabéis que el doblaje Del protagonista Es de Claudio Serrano Que es el de La voz de Batman Aquí en España Y bueno Su trabajo Como siempre Es excepcional Y eso Y los demás doblajes También están Bastante Bastante bien Y guay Me ha gustado mucho Luego Me han gustado mucho Las sorpresas Las sorpresas Tampoco voy a Meterme mucho Voy a simplemente Citar porque me han gustado Y es que cuanto más avanzas La historia De repente Ocurren cosas O haces Pensabas que iba a ocurrir Una cosa Y ocurre otra Y no me refiero A giros de guion Me refiero que Estás pensando Una cosa Y ocurre otra Y te da una sorpresita Y te da otra sorpresita Y te ocurren cosas Y a mi eso Me ha dado ¿Sabes? Porque decía Ahí va Que guay chaval ¿Sabes? No me lo esperaba Y ahí va Y esas pequeñas cosas Que no voy a comentar Por tema de spoiler Me han gustado mucho Ya sé que estoy siendo Un poco ambiguo En estos puntos Pero Como son puntos pequeñitos Y tampoco son Demasiado importantes Cuando juguéis Pues ya lo veréis El siguiente Me ha gustado mucho El menú El menú El que Parece una tontería Pero que aproveche El panel táctil De la play De la playstation O sea El panel cuadradito De la play Pues si giras O sea Si pulsas No pulsas Si arrastras el dedo A la derecha A la izquierda Arriba o abajo Salen distintos menús De Contextuales ¿No? Entonces Me ha gustado mucho Que aproveche De esa forma tan tonta Si quieres el mapa Arrastras hacia la derecha Si quieres las habilidades Arrastras hacia abajo Si quieres Me ha gustado Es que Apenas nadie utiliza El panel táctil ese Que hicieron Y de verdad Es un panel que a mí Me gusta mucho El panel táctil Que tiene el mando de play 4 La luz de atrás No sirve para una mierda En el mando de play Pero El panel táctil ese A mí Ciertos juegos Que han utilizado Pequeños recursos De esos paneles Lo han utilizado guay Y me parece Una gran Gran incursión De De ciertos botones O sea Realmente Es un botón Pero Tiene varios puntos De presión Y eso hace que El panel Además de que puedas Arrastrar el dedo Tenga Ciertos botones Que el mando no tiene Entonces Para los menús Y cosas de estas Es una cosa Que me encanta Y apenas lo utilizan Y eso me da un poco pena Pero en este juego Me ha gustado Y es una tontería Es un menú Pero bueno Me ha gustado Y me ha gustado mucho El hecho de que La gente del mundo O sea Los bandidos Te pongan Trampas Por el camino Que Y yo creo Que deberían poner Más trampas En el sentido De que Tu vas con la moto Y llega un punto Que bueno Tu objetivo Es trasladarte De un punto A A un punto B Entonces Ya casi lo haces Automático De tanto que has hecho Pero Estas trampas Te hacen estar Como atento Al escenario De decir Ostras A ver si me encuentro A una mina A un cable A un no se que Y eso Te hace como Estar atento Al escenario Lo que pasa Que la cantidad De trampas Que hay Es bastante pequeña Y al final Se te olvidan Enseguida Y pasa a ser Algo secundario Pero yo creo Que si incrementasen Un poquito La cantidad De trampas Estás mucho más Atento A lo que tienes Que estar Muchas veces Cuando tu vas De A a B Pues yo muchas veces Pues eso Voy así casi Sin pensar Voy con la moto Y en cambio Si tienes trampas De por medio O tienes tal Enseña estas Ostras A ver que no haya nada Entre el árbol Tal no se que Que nadie esté escondido Aquí no se que Sabes Estás un poco atento Y eso me ha gustado Bastante Y estos son los puntos Un poquito Bueno Positivos y negativos Que he comentado Aunque ahora vienen Los negativos De verdad Los negativos gordos Y los negativos Que me han hecho Que el juego Sea De alguna forma Un poco frustrante Y todos tienen Algo en común Sabes Hay una palabra En común Para todas estas Cosas malas Y se llama Rendimiento Bueno Espera Las cosas buenas Que no he apuntado Evidentemente Los gráficos Los gráficos Son increíbles Para este mundo abierto A mi me ha parecido Brutal Los gráficos Que no lo he apuntado Aquí Se me ha olvidado Por completo Me parece brutal Los gráficos que tiene Y la verdad Que yo creo que Nadie se puede quejar De los gráficos Que nos han dado ¿No? Vende estudio Con este juego La verdad Que increíble O sea Pocas veces he visto Un mundo abierto Tan bonito No sé Me ha gustado Me ha gustado mucho Pero en las cosas malas Viene el rendimiento Me diréis ¿Y rendimiento A qué te refieres? Y bueno Quitando las pequeñas Cosas malas O cosas mejorables Que he comentado antes Que son como Más subjetivas Por decirlo de alguna forma Ahora vienen las cosas objetivas Que nadie puede decir Nada Y son así Porque están así Y ya está ¿No? Estoy jugando En la Play 4 normal Con lo que igual Los de la Pro No sufren tanto De esto que voy a comentar Pero yo en la Play 4 normal Lo primero Las pantallas de carga Yo creo que estamos En un punto ya De que Yo siempre he dicho De hecho Cuando pasamos de Play 3 A Play 4 Ya hace ya tiempo Yo comenté Y dije Lo que pido A la nueva generación Es que no haya pantallas de carga No pido que sean gráficos mejores No Que no haya pantallas de carga Por favor Que cojas un juego Y nada Encenderlo Y estés dentro del juego Ya Y juegues Y no haya transiciones O las transiciones Sean muy pequeñas Eso es lo que pido yo A la nueva generación ¿No? Y esta nueva generación De Play 5 Espero que traiga eso Evidentemente Se rumore Bueno se rumore Ya han dicho Que van a meter Una SSD Super potente Super rápida Y tal En la consola Con lo que Eso va a agilizar Muchísimo Muchísimo Las cargas Muchísimo ¿No? Entonces Espero que las pantallas De carga Por fin Desaparezcan De una vez Porque es que Joden toda la experiencia Del juego Por completo Y no solo esta Sino que en muchos Muchos juegos La experiencia Se fastidia por esto ¿No? Luego Vamos aquí Y esto es lo más Sobrado que he visto En ningún juego Y mira que he jugado juegos ¿Eh? Y es La carga De texturas La carga de texturas A partir de la mitad Del juego Es totalmente Ridícula Y ridícula Me refiero A que Esta Incluso Una hora Hora y media Sin texturas O sea Sin texturas No Con unas texturas De baja resolución De esos que Sabéis Cuando entráis en un juego Y de repente Veis una pared Casi blanca Casi blanca Casi tal Y de repente Se cargan las texturas Pues lo mismo Pero sin que se carguen Las texturas Todos los suelos Las caras La ropa Las armas Vehículos Todos sin Apenas texturas Impresionante Y dices En algún momento Se cargará No se carga No se carga Ahí Estuve el otro día Hora y pico Jugando Y la hora y pico Estuvo sin cargarse Estuvo sin cargarse Y la verdad Que me cabreo Porque una cosa Es que se Que tarde en encargarse Que también Me fastidia Pero bueno Vamos a darles Ahí como un beneficio Yo que se No se Va No me cabreo tanto Vamos a decir Pero ostras Una hora y pico Estar Y sin cargar Las texturas Sobrao Todas cinemáticas Que jugué Todo 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 Sin texturas Impresionante De verdad Impresionante Entonces Claro Hay Fallos de rendimiento Que más hay por ahí Ah Petardeos Que de repente Se te para el juego Y dices Por favor Que no salga Al menú principal Que no se salga Al menú principal O sea Por favor Y no Ninguna se me ha salido Pero el miedo de ahí Que se te para el juego Es como Que me estás contando Otra cosa Que no he apuntado aquí Y me parece Yo que sé Una locura total Y es que El juego Te guarda 50.000 partidas 50.000 partidas Tú tienes El guardado rápido Tienes Los guardados manuales Y tienes Los autoguardados Pero es que Luego vas A los guardados De la play Y es que tienes Un giga Un giga Con guardados Del days gone De De 20 autoguardados Ahí que tienes Del juego No sé Una locura Una locura De autoguardados Oye Con un autoguardado Que hagas Con los guardados Rápidos Y los manuales Yo creo que ya basta Para el juego No me hagas 50.000 autoguardados No sé Pienso yo Pienso yo Otra cosa mala Que es que me estoy acordando Algunas cositas Estas pequeñitas Esto tenía que haber Mencionado antes Una pequeñita Y es que En un punto concreto Del juego Te dice Si pasas De este punto Del juego No vas a volver Al mundo O sea No vas a Volver A donde estabas Tú O sea Donde Cuando ya llegas Hacia el final Del juego Te avisa De que eso Que no No vas a volver Entonces Tranquilos Porque cuando paséis El juego Tendréis Todo el mundo Abierto Para volver A explorar ¿Vale? Eso deberían poner Oye No volverás aquí Hasta que se termine El juego ¿Sabes? Entonces Pues bueno Ya no tienes tanto miedo Pero es que yo Estaba acojonado De decir Ostras Pero ya no voy a volver No voy a poder hacer Más cosas aquí Y Y efectivamente Si se puede hacer Más cosas ¿Vale? Entonces Si os sale la nota esa No tengáis miedo ¿Vale? Luego los bugs He sufrido bugs De todo tipo Sobre todo De la mitad del juego Para adelante No sé que ha pasado De la mitad del juego Para adelante Pero Hay muchos más bugs Que al principio Y al final Tampoco Ahora He estado Bueno Sacándome ya El platino Y Y en estas Dos horas que he jugado No he tenido Ni fallo de carga De texturas No he tenido Fallos de ningún tipo Bueno Petardeos y fallos De rendimientos Y de bajas De FPS Y todas esas cosas Si pero En cambio De estas cosas De bugs Que desaparecen Cosas y tal No me ha pasado ahora Es como que La segunda parte De la historia O sea La mitad Final de la historia Ahí se estaba Bugueando del todo Se estaba No sé No sé Ahí ya No sé No sé Que ha pasado Ahí No entiendo por qué No entiendo por qué Pero algo había ahí Ahora mismo Me iba muy bien Y igual es porque He terminado la historia Y es que no sé No sé por qué Ahora me va bien No entiendo Pero bueno La cosa es que Ha habido bugs Como por ejemplo Que estaba pasando Por un puente Desaparece el puente Y me voy al agua O sea Debajo del puente Y claro Eso conlleva Que la moto se te estropea Y tú te mueres Cosa que tampoco entiendo El tío Entra al agua Está 2-3 segundos Y se ahoga Es un Vice City tío Cuando yo jugaba Al Vice City Coño No tenía lógica Que el tío Fuese un Un tío Que conduce De la hostia Salta por todos sitios Hace mil cosas Y de repente Se cae al agua Y se mata Pues no tiene lógica O sea Me refiero que Pues eso Lo mismo aquí Que no entiendo por qué Bueno sí Entiendo que será Para que no vayas A ciertos lugares Que no quieren que vayas Pero aparte de eso No entiendo por qué No puedes Nadar No lo sé Pero bueno Y por último En cosas malas Dentro de los bugs He apuntado El popping Que es bastante recurrente Sobre todo Bueno ahora Ya os digo En la parte final Ahora cuando ya ha terminado La historia No me ha ocurrido demasiado Pero 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 ha habido En la segunda parte Del final de la historia Ha habido bastante popping De eso que te aparecen objetos Delante Sabes De que no había Y te aparecen de repente Pup 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 A veces En los campamentos Hay una verja Que se Te abre la verja Pasas al campamento Y te cierran No Ha habido veces Que he ido al campamento No había verja Paso Al campamento Y después Pup Aparece la verja detrás No sé Cosillas así Entonces bueno Ya habéis visto un poco Mi opinión sobre el juego Los puntos más importantes Que he encontrado Luego hay muchos más puntos pequeños Que puedo tocar Puedo discutir Puedo debatir Pero yo creo que La valoración Final La conclusión Es que es un juego Súper interesante Es un juego interesante Hay propuestas Que para mi Son muy acertadas Otra cosa es que En alguna de esas propuestas La ejecución No es del todo buena Como he comentado Pero por lo menos He visto la intención Y yo Valoro eso bastante Y me he divertido bastante Con el producto Si el producto Estuviese en condiciones De De jugarse Óptimamente O sea que El rendimiento fuese Bueno El juego se disfrutaría Hubiera disfrutado El doble o el triple Del juego seguro Y estoy seguro Que si se hubiera Solucionado eso Hubiera sido un juego Bastante 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 Bueno y divertido Y de hecho A ver No es una obra maestra Yo le daría Al juego sin bugs Le daría Un 8,5 Pero evidentemente Hay muchos errores Dentro del juego Con lo que Mi nota sería Aproximadamente Más o menos Para dar una cifra Del 7,7,5 ¿Vale? Se puede jugar al juego No penséis que tampoco Entras al juego Y no sé Hay vacas volando por ahí Pero Pero En algunos puntos Molestan Esos bugs Y esas cargas de texturas Y esas cosas Molestan Entonces Pues bueno Yo uno O un punto y medio Si que le quitaría De la nota final Por esos fallos Que De rendimiento O técnicos Que tiene ¿No? Otra cosa a decir Es que no me parece Ya ni medio normal Y esto no es Days Gone Sino que es un poco general Que el primer día Hubiese una Un parche De 20 gigas Al día siguiente Otro parche Otro parche Otro parche De hecho Cada día sacan Uno o dos parches Es exageradísimo La cantidad de parches Que había En Days Gone Entonces Creo Que si al juego Se le dan Dos meses más De desarrollo Se que es Dineros Se que a Sony Le vendría mal No se que Pero es que El juego Hubiera obtenido Muchísimas mejores Calificaciones Y yo creo que La sensación De la gente Hubiera sido Muchísimo Muchísimo Mejor Ante el juego Evidentemente Lo que más lastra Al juego Para mi No es ni el rendimiento Ni es su historia Ni jugabilidad Ni todo que quieras Lo que más lastra Al juego Es todos los juegos Que le vienen Acompañando En Play 4 Y es que Compararse con Bloodborne Compararse con Spider-Man Bueno Spider-Man Tiene cosas mejorables Como ya comenté En el vídeo Pero bueno Me refiero que Es un producto Que gustó mucho Y en rendimiento Pues iba bastante bien Iba fluido Iba tal Entonces El Spider-Man Podemos Compararlo con El God of War Podemos compararlo Con El Ratchet & Clank Por ejemplo También Podemos compararlo Hay muchos juegos Exclusivos De Play 4 Y casi todos Están a un nivel Super 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 alto En todos sentidos O sea Me refiero en el sentido Jugable Gráfico Rendimiento En todo En todo Es que están A un nivel Altísimo Y claro Cuando tú Eres exclusivo De Play 4 Y cuando Sony Te respalda Evidentemente La gente Porque yo nunca he visto A estos chicos Perdón Es que tengo una herida Aquí dentro Y me cuesta a veces hablar Porque cuando cierro Me muerdo la herida Con los dientes Y me cuesta hablar A estas personas Que han hecho el juego Yo nunca les he visto decir Este es el mundo Abierto definitivo Es el mejor juego Del mundo Es no sé qué No Yo creo que la gente ¿Sabes? Porque el juego Es exclusivo de Sony Y porque tal Yo creo que se han hecho Unas expectativas De que es un The Last of Us Bueno Un The Last of Us Con mundo abierto Y tal Que evidentemente Luego con esas expectativas De que iba a ser un juego Perfecto Te viene este juego Y te pega un poco en la cara ¿No? Yo Yo era realista Yo Lo que vi en los vídeos No me parecía gran cosa Me parecía un juego del montón De hecho Antes de que salía el juego Comenté a amigos Conocidos y tal De que Me parecía un juego del montón O sea Un mundo abierto así Pues tal Pues de montón Y de hecho Yo me he sorprendido Porque me ha dado más De lo que yo Esperaba del juego Pero en cambio Si esperas Que salga Como otros productos Perfectos Casi perfectos De Sony Pues Te llevas un chasco Y yo creo que La gente no ha sido objetiva En ninguno de los sentidos En el sentido de La gente que ha dicho Es un juego perfecto Es la leche No sé qué No es un juego perfecto De hecho Solamente por el rendimiento Que es una cosa objetiva Que todo el mundo va a sufrir No sé en Play 4 Pro Cómo irá Pero en la Play 4 normal Todo el mundo va a sufrir eso Ya solo por eso No es un juego perfecto Ni mucho menos Solo por eso Sin valorarlo Cómo es el juego Entonces Esa parte para mí Ya queda descartada Esas opiniones Extremistas Fans Por decirlo de alguna forma Y que el juego Es una mierda Es un no sé qué Yo creo que Es absolutamente Innegable Que el juego Hace bastante Por contarnos Una buena historia Hace bastante Por presentarnos Una buena jugabilidad Hace bastante Por Intentar Dar un producto Bueno A la gente Yo creo que es un producto bueno Evidentemente con sus fallos Como he comentado Pero En ningún caso Creo que sea un producto Desastroso Ni mucho menos O sea Yo creo que Esos dos extremos Quedan descartados En este sentido Yo creo que la nota Estaría en un intermedio Digamos Para mí Que a la gente Que menos le ha podido gustar Yo creo que Mínimo Le puede dar un 5 ¿Sabes? Y a la gente Que más le ha podido gustar Máximo le puede dar Un 8.5 Porque esos fallos de rendimiento Evidentemente Lastran muchísimo el juego Y a la gente Que odia Yo creo que hay suficientes Argumentos Como para poder Aprobar el juego Como mínimo Entonces Para mí Las opiniones Tanto máximas Como mínimas Deberían estar Entre un 5 Y un 8.5 Y para mí Ya he dicho Que la nota Sería un 7 7.5 Porque me ha gustado Bastante el juego No ha sido La repera Pero evidentemente Me ha gustado bastante Y esos fallos de rendimiento Han lastrado bastante Bastante el juego Así que nada Esta es mi opinión Sobre Sobre Days Gone Espero que os haya servido Espero que os haya gustado Si habéis jugado a Days Gone Por favor Ponerme por ahí Por los comentarios Que os ha parecido Más que nada Y una nota aproximada Simplemente para saber Que Que nota Más o menos Le dais Para saber Vuestra opinión Sobre Sobre el juego Y nada Si os gustan Esta clase de vídeos Y que suba Vídeos hablando De ciertos juegos O ciertas polémicas O cosas Un like Se agradece mucho Más que nada Que anima bastante A subir vídeos Compartidlo por ahí Y nos vemos En la siguiente Un saludito Y adiós